De aquí soy, aquí me quedo, el huehuense es mi raíz A volcanes es la fiesta, celebrando a mi país Es tu cuerpo, tu perfume, es tu aroma, saco anjoche Es tu mágico sabor, es tu orgullo, día y noche De aquí estás hecha de esta alegría, de tus encantos y poesía De gente linda de Nicaragua, eres la esencia del alma mía De tu orgullo y valentía, Nicaragua es el secreto Son las palmas, son los mares, de este paisaje perfecto De aquí estás hecha de esta alegría, de tus encantos y poesía Yo te canto mi Nicaragua, con una toña bien fría Hecha de mi Nicaragua, que es mi amor sin duda alguna Como mi tierra no hay dos, como mi toña Ninguna Ninguna Lucy, eso que te hace único B-Choice Este es el nuevo Corolla ¡Wow! ¡Está increíble! Sí, y es muy seguro Trae un sistema de frenado inteligente También airbags laterales y de rodillas ¡Wow! ¿Qué es todo esto? Tiene controles en el volante para manejar el radio Y la computadora de viaje Aquí atrás está súper cómodo ¡Claro! El carro más vendido del mundo Tiene que venir con todo Y te sentirás como un niño disfrutando Todos los detalles del nuevo Corolla 2017 Por algo es Toyota Valoramos a quienes quieren Y logran llegar lejos A los que no conocen la palabra rendirse A los que ven en cada gota de sudor Un premio Valoramos a quienes dejan atrás sus derrotas Y se visualizan como victoriosos A los que ven hacia una meta y luchan hasta alcanzarla Valoramos a todas las personas trabajadoras Por dejar en alto a este país Banco Popular Valoramos su trabajo Vidrio Papel Cartón Solo bueno Plástico Es aprender nuevas tradiciones Metal Metal Solo bueno Es vivirlo de cerca Y de lejos Solo bueno Es jugar contra todo Pero aún así Recordar lo importante de una amistad Es tener una melodía muy nuestra Es saber que nunca Nunca es tarde para volver Solo bueno Solo bueno Es tener siempre un amigo a tu lado Soy Pau Valerius ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!